Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips, espero estén muy bien y listos para conocer sobre el grito de Edouard Munch. En este vídeo hablaremos unas generalidades de la obra y el artista, sus inicios, el grito y nos adentraremos en la obra. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más vídeos relacionados con este tema y sin más demora empezamos. Generalidades de la obra y el artista. El grito es el título de una serie de cuadros del pintor noruego Edouard Munch y debido a su fuerza expresiva, esta obra es considerada precursora del movimiento expresionista. Es el cuadro más famoso de este artista. Edouard Munch, noruego, nacido en 1863 y fallecido en 1944, fue un pintor y grabador cuyas obras ejercieron una influencia notable en su época. La estilización de la figura, la prolongación de las líneas y en ocasiones el intenso dramatismo y la intensidad cromática hicieron del estilo pictórico de Munch uno de los modelos estéticos del expresionismo de las primeras décadas del siglo XX. Sus obras se caracterizan por reflejar la angustia y desesperación del hombre moderno. En ellas son representados temas como la soledad, el erotismo, la angustia o la muerte. Pese a haberse encontrado influenciado por el simbolismo y el impresionismo, es considerado como uno de los precursores del expresionismo. Existen cuatro versiones de esta pintura, pero la más famosa, terminada en 1893, se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, Noruega. Otras dos versiones se encuentran en el Museo Munch de la misma ciudad y una cuarta, que es la versión a pastel sobre tabla pintada en 1895, fue subastada en mayo del 2012 en Nueva York. El ganador de la subasta, el empresario estadounidense Leon Black, pagó 119 millones 922 mil dólares, lo que supone la cifra más alta pagada jamás por una obra artística y por lo tanto ahora pertenece a una colección privada. Dos de las otras versiones aparecieron en los medios de comunicación cuando fueron las protagonistas de dos robos. Uno, el 22 de de febrero de 1994 en la Galería Nacional de Noruega, recuperada, sin daños, el 7 de mayo de 1994, y la otra, el 22 de agosto del 2004 en el Museo Munch, la cual fue recuperada con daños el 31 de agosto del 2006. Además de estas cuatro versiones, Edwin Munch creó varias series de litografías en blanco y negro, inspiradas en la misma imagen. La imagen del grito se ha convertido en un ícono cultural. Es una de las imágenes más reconocidas del mundo, incorporada a la cultura popular y ampliamente parodiada por artistas. Sus inicios Oslo, conocida antes como cristiana, fue considerado el lugar en el cual se originó el movimiento bohemio noruego. Munch vivió allí desde los tres años y su crecimiento fue influenciado desde sus inicios como artista por esa atmósfera. Sufrió muy joven la pérdida de sus seres queridos y el espectro de la muerte que llenó su niñez lo acompañaría durante toda su vida, convirtiéndose en uno de los temas recurrentes en sus obras. Su padre fue un hombre muy dominador y a sus cinco hijos los obsesionaba con sus ideas religiosas. De aquí nació su personalidad un poco conflictiva y a veces desequilibrada, que alguna vez hizo que Edwin mismo se internara en un hospital mental. Pero al mismo tiempo, él consideraba que este trastorno era la base de su genio. Sus obras trataban sobre las angustias y temas existenciales. En 1885 llevó a cabo el primero de sus numerosos viajes a París, donde conoció los movimientos pictóricos más avanzados y se sintió especialmente atraído por el arte de Paul Gauvin y Henry de Toulouse-Lautré. No tardó en crear un estilo sumamente personal, basado en acentuar la fuerza expresiva de la línea, reducir las formas a su expresión más esquemática y hacer un uso simbólico, no naturalista, del color, y de ahí su clasificación como pintor simbolista. De 1892 a 1908 vivió en Alemania, sobre todo en Berlín, aunque hizo frecuentes viajes a Noruega y París. Mientras tanto, los bohemios de su ciudad natal dirigían sus trabajos y sus provocaciones contra la falsa complacencia y contra la estrechez de principios morales y éticos. Consideraban que el sistema estaba envuelto en contradicciones, no compartían la forma de organizarse de la sociedad y por ello vivían en un clima de represión. Luchaban por el ideal de una sociedad honesta y vigorosa y defendían la liberación social. Y Munch no era ajeno a estos movimientos, consiguiendo ser influenciado por pintores como Christian Kroc, uno de los máximos exponentes del movimiento bohemio, e involucrándose dentro de esta corriente reivindicativa, para la cual incluso tenía proyectado un ciclo de cuadros con el tema de la vida bohemia. Munch vio como sus cuadros causaban escándalo en la exposición de Oslo en 1886, o como en 1892 el público y la prensa berlinesa reaccionaron indignados ante sus pinturas, lo que obligó a clausurar la exposición siete días después de su inauguración. Munch pintó El Grito en 1893 en París, sin duda una de las cunas del pensamiento contemporáneo y las reacciones sociales que siguieron a la revolución industrial. París vivió en esa época innumerables volcots, sabotajes y huelgas generales contra la clase burguesa. El Grito A pesar de que las primeras pinturas de Munch recibieron la influencia de los impresionistas, pues conoció bien la obra de Gauguin y Van Gogh, enseguida se inclinó por la idea de plasmar los sentimientos, por exteriorizar las sensaciones de angustia y soledad del ser humano. Su etapa de madurez está impregnada de ese sentimiento trágico. El Grito es una de las pinturas que más intensamente han reflejado el horror y la angustia del ser humano. La figura que se halla en primer término expresa un terror inconmesurable. La angustia por la soledad, la desesperación por no encontrar un sentido a la vida y su relación con los abismos quedan intensamente reflejados en la obra del pintor noruego. Para conseguir la comunicación del sentimiento, Munch recurre en su obra a todo tipo de aspectos formales que creen inquietud en el espectador. No se puede tener la certeza de lo que quiso expresar a través del Grito, pero considerando el momento histórico en el que vivió y la influencia de su bohemia ciudad natal, probablemente esta obra no solo transmite una angustia personal del pintor, sino además una cierta incomprensión y crítica hacia la nueva forma de organización socioeconómica de la época. Es una pintura que se considera hoy en día como de vital importancia para el posterior desarrollo del expresionismo. Este trabajo se diferencia de los demás, no solo en el hecho de que se considera como la versión más antigua, sino también porque cuenta con una serie de enigmáticas salpicaduras blancas en la superficie. La más moderna tecnología de rayos X ha permitido explicar las manchas blancas. Contrariamente a la creencia popular, las manchas blancas no son ni excrementos de pájaros ni simplemente pintura de color blanco. El examen de rayos X muestra que los parches están hechos de cera, que probablemente goteaba de una vela en el estudio de pintura donde trabajábamos. Adentrándonos en la obra. La pintura del grito es un óleo, temple y pastel sobre cartón con una aplicación violenta del color. Es de formato pequeño, mide 89 x 73,5 centímetros. En el cuadro, una figura andrógina en primer plano grita, símbolo de una profunda angustia y desesperación existencial. En mitad de una senda con una barandilla bajo un ondulante cielo rojizo sobre el fiordo de Oslo, vista desde la colina de Ekeberg. Esta figura principal está deformada a través de constantes curvas, dándole un aspecto de llama. Es una figura incompleta, solo interesa su rostro. Por otra parte, se prescinde de todo tipo de detalles, siendo muy esquemática la realización de la cara o manos. El simbolismo de la imagen es patente en el rostro agitado del protagonista en primer plano, que es casi una calavera que se aprieta el cráneo con las manos. Los viandantes del fondo están tratados como siluetas. Son dos figuras al fondo que parecen pasear ajenas al drama del personaje, pues le dan la espalda. En el fondo se observa también el fiordo y unos pequeños barcos. Tanto el entorno, que es marítimo, como la perspectiva acelerada, no tienden a crear un marco realista al personaje, sino por el contrario, potencian su actitud desesperada y trágica. Se podría decir que en realidad el tema es la propia expresión de un sentimiento de angustia. También se percibe la silueta de una iglesia a la derecha de la obra. Hasta la propia naturaleza parece hostil con un cielo rojo sangre que aumenta la idea de miedo. Pero ese cielo amenazante no era una elaboración simbólica, sino que el artista habría retratado las conocidas nubes de nácar que aparecen en la estratosfera en latitudes septentrionales durante el invierno, a unos 20 o 30 kilómetros de la Tierra, y que según los expertos es altamente probable que el artista se inspirase en este fenómeno para pintar su cuadro. La composición. La figura principal se encuentra en primer término y centrada. Sin embargo, tanto la barandilla como las curvas del fondo, así como su postura ondulada, dan un fuerte dinamismo a toda la escena. Hay una fuerte contraposición entre las líneas rectas diagonales de la zona izquierda y las ondulaciones constantes de la derecha. Tanto unas como otras dinamizan la representación, haciendo moverse al ojo constantemente por toda la superficie del lienzo. En cuanto a la creación de espacio, el punto de fuga de las perspectivas se encuentra al final de las diagonales del puente. El color se expresa con una contraposición entre las gamas cálidas y frías que contrastan entre sí. El empleo de los colores, violentos, arqueados en agresivas bandas de color, es puramente simbólico y trata de transmitir al espectador un agitado estado de ánimo. El personaje principal, las dos figuras del fondo y el paisaje terrenal, se representan con colores fríos, fundamentalmente un azul casi negro. En cuanto a la luz, no es natural, ni existe un foco determinado, ni empleo del claro oscuro. Gracias a las diagonales y las líneas onduladas, así como por la diferencia de tamaño entre las figuras, se tiene una fuerte sensación de espacio que nos lleva desde el primer plano hasta el fondo, sin puntos intermedios, comunicando así figura con fondo y creando un cierto desasosiego con este tipo de perspectiva. El objetivo del pintor no es recrear la realidad, sino utilizarla para expresar un sentimiento de angustia y soledad. Es, por tanto, una obra en donde prima lo expresivo sobre lo narrativo. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.